vecinos bienvenidos a un vídeo más con lopito repara en este vídeo vamos a hacer la instalación de unas luces decorativas para hacer que esta pintura luzca mejor estas son las luces decorativas como ves ya estaban usadas pero las vamos a aprovechar para ponerlas en el techo y hacer que esta pintura luzca como de museo quieres ver cómo lo hacemos pues entonces continúa viendo este vídeo esta instalación vecinos va a ser creo yo y espero muy sencilla porque el techo es falso plafón entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la alimentación de uno de los focos y aquí vamos a repartir tres focos para que alumbre entonces vamos a hacer hoyos en el falso plafón ponemos los focos decorativos y los energizamos de uno de estos dos foquitos la instalación creo yo va a estar muy sencilla esperemos que así sea vamos a darle lo primero que hice vecinos fue medir cuánto tiene por lado este este recuadrado y vemos que tiene 8 centímetros por lado aproximadamente sí entonces con esa medida saque un cartoncito de 8 centímetros también de lado para que este sea mi guía de corte para no estar batallando lo que vamos a hacer es que vamos a medir de la pared hacia afuera unos 20 centímetros que es en donde vamos a colocar la lámpara podemos medir cuánto mide este le sacamos la mitad y luego bueno el chiste es sacar la mitad para de aquí sacar 20 centímetros y ubicar una y luego de acá medimos para ponerlas de forma simétricas dos en cada lado para que sean tres en total me entendiste que bueno porque yo no vamos a hacer voy a utilizar este nivel de juguete vecinos y digo que es de juguete porque mira el láser la intensidad está bien bien pues no quiere hacer pedorra pero si está bien pedorra jajajaja vamos a hacer con el nivel vecinos tenemos este punto que es la mitad de nuestro pintura y aquí tenemos ya nuestro primer cuadrito la otra lámpara la vamos a poner a esta mitad ya no lo explico solo lo hago vecinos ya que tenemos marcado donde vamos a hacer los cortes estos los podemos hacer ya sea con una sierra para tabla roca o lo podemos hacer con una pulidora yo lo voy a hacer con un pulidor pues para que sea más rápido y más fácil según yo verdad y algo que también vamos a utilizar es una aspiradora para no hacer tanto marranero con el polvo vamos a darle algunos centímetros más tarde segundo día tercer día cuarto día una eternidad más tarde ¿qué es eso? bien derechito ya tenemos el hoyo ya tenemos el hoyo ya tenemos el hoyo hecho vecinos ya nada más estos se sujeta bien fácil porque nomás los metes así y lo deslizas y se agarra y ahí queda aquí se me pasó se me hace que los siguientes hoyos no lo voy a hacer con la pulidora lo voy a hacer con el serruchito porque se me hace que tengo más control sobre el corte y aparte pues como es este tabla roca pues es más fácil sale entonces vamos a hacer los siguientes vecinos pues ya quedaron los tres hoyos ya están ajustados ya vimos que entraran bien las luces ahora lo que queda es de aquella lámpara correr un cableado para conectar estas tres lámparas vamos a hacerlo este es cable de uso rudo vamos a cablear los en serie aquí hijos me lo traje cortas demasiado y te pasa esto que te lo llevas y entonces pelas todo entonces hay que tener cuidado nada más está muy sobrado este este tramo pero pues para poder sacarlo y que tengas manera de trabajar si lo dejas muy justo luego lo que lo quieres sacar y ya no puedes sacarlo entonces por eso le estoy dejando este tramo sale ya tenemos la primera vamos a pasarla aquí están ya está entonces ya nos vamos con la siguiente aquí lo que hicimos vecinos fue conectar la lámpara de acá a este cable para conectar esta lámpara y el conector de la lámpara sí entonces aquí ya va ponemos la lamparita y nos vamos con la tercera y entonces este ya lo vamos a conectar al foco y con eso terminamos vecinos aquí lo que hicimos fue echar una guía con un alambre recocido que teníamos por ahí echamos una guía de allá hasta acá aquí ya la tenemos entonces aquí amarramos el cable y lo que vamos a hacer es jalar la guía para pasar el cable aquí ya hicimos la conexión vecinos de el puenteo de esta lámpara a esta lámpara aquí ya está entonces con esta terminamos de hacer las conexiones de las tres lámparas ya nada más falta conectar la corriente en el otro y con eso van a aprender ya terminamos de hacer las conexiones eléctricas vecinos aquí ya está el cable conectado ya nada más queda prender la luz y ver cómo quedó y se va a ver en tres dos uno Vecinos pues con esto terminamos el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado el resultado porque la verdad es que a mí si me gustó cómo quedó ya lo sabes suscríbete al canal activa la campanita para que te avise youtube cuando suba nuevo vídeo y se van a ver en tres dos Deja tu comentario si así lo quieres hacer Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós, vecinos!